Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy Oh, 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 oh Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia, vuelvo a mi hogar Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Mi herencia Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Alguien puede levantar sus manos esta noche Abba, Padre Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor 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 El amor El amor jamás se apaga Todo lo cree Todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza Mi fuerza está en tus promesas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Es tu amor Es tu amor Es tu amor Permanecer Permanecer la fe La esperanza El amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanecer la fe La esperanza El amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Oh, oh, oh Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá En esas mi inseguridad Sueldas del amor cayeron sobre mí Oh, oh, oh Sueldas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Oh, oh, oh No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Oh, oh, oh Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como crisis en Centro Tienes que hablarlo, profesarlo Hablarlo Hablarlo Mantente firme en la esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Alguien es libre 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 Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora Llegó la hora De adorar al Rey De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora Saltando Avisos Uno Dos Y tres ¡Ot! ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Sus voces oirán Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Sus voces oirán Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Su voz oirán Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Su voz oirán Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia Y el cielo escucha La decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio El infierno cayó Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Oh, la sangre Oh, la sangre Por su llaga Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Sí, 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 sí Fuimos sanados Fuimos sanados En su sangre En su sangre Está mi milagro Sí, 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 sí Por su llaga Por su llaga Oh, la sangre Oh, la sangre Toda sangre de Jesús Toda sangre preciosa Preciosa sangre está a mi Toda sangre de Jesús Toda sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre está a mi Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Canta tu voz y canta Esta es tu proclamación Obra sangre derramada en la cruz Tenemos libertad en Cristo Que salgan torrentes de libertad De treinta y no Vamos cantar Si, si, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por la sangre Por la sangre de Jesús Jesús, preciosa sangre, preciosa sangre, está aquí Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está aquí Se juntamos